Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Derux. Y el día de hoy vamos a hablar de todo un poco. Y quería inclusive hablar primero de algo que acabamos de ver ahí. Y casi te lo comento. Off the record. Acabamos de ver una propaganda de relojes Omega que venden en una tienda, no sé qué. ¿Por qué la gente a estas alturas de los relojes inteligentes como los de Apple, los de Samsung, ¿por qué la gente escoger a escoger relojes así tradicionales así que... Yo me hago la misma pregunta. Versus los relojes ahora inteligentes que tienen tantas facilidades y opciones. Yo soy de los que piensan que el reloj tiene que ser funcional más que otra cosa, ¿no? Pero la gente lo usa como prendas de accesorio, ¿no? Como quien se compra un collar, se compra un anillo, se compra un anillo. Pero es más cool tener un reloj inteligente y que no solo te da la hora, sino te da el clima y recibir llamadas y mensajes. Pues sí, pues sí. Pero siempre hay el fantoche porque quiere su reloj de lujo, pues que cuesta... Que cuesta lo mismo que lo otro. Que es incomprable. No, o sea, porque la gente... Si yo voy a comprar un reloj de lujo... O sea, estamos hablando de 30 mil dólares y yo no me voy a gastar 30 mil dólares. Ah, no, pero te fuiste. Pero esos son los relojes que la gente le gusta comprar. Yo decía más como los relojes de más 800 dólares. Sí, yo sería incapaz de comprarme un reloj de más 800 dólares. Suena tonto lo que voy a decir, pero que nada más dan la hora y dije y ya. Exacto, exacto. Algunos te dan, dije, la altitud, los relojes deportivos... Y lo peor es que te dan la hora y con manecillas. O sea, tienes que pensar y todo, ¿no? Pero un contra de los relojes inteligentes, ¿no será que tienen que estar como que casados con un celular constantemente? No es necesario. ¿Qué pasa si tú te separas el celular? Nada, tiene un reloj... O sea, él tiene su procesador y todo. Pero te dice la hora, el clima y eso, pero no actualizado. Sí, claro. Pero no tiene data. Hay relojes que te venden con chip. Ah, pero eso es otra cosa. Te lo venden con chip. Pero el que tú tienes no tiene chip. No, el que mira es... El que mira es Samsung. Es Samsung, gallito. ¿Por qué es gallito? Gallito ahora... Es actualizado. Exacto. Porque ellos van como por el 5, por ahí 6. Ya cambiaron hasta de nombre y todo. ¿Cómo se llama ahora? Ahora son de que Gear. De mi hora dije Galaxy S... Watch. Es... Es que Frontier, dije S3 Frontier. No, el de Apple se llama, creo que se llama... Es que hay... Hay Watch, no sé. Creo que es Hay Watch, sí. Sí, se llama cool. Ahí no, obviamente los de Samsung son más... Son súper funcionales, son súper cool. Los de Samsung son más como tradicionales. Tú, si no te fijas bien, tú pensarías que es un reloj... Sí, ellos tratan de venderte la idea del reloj... Tradicional, pero inteligente. Los de Apple tienen una forma así como cuadrada. Sí, es decir que tú te das cuenta que es un Watch ahí electrónico. Sí, pero me parece cool, no sé, me parece que deberíamos ir avanzando a este tipo de relojes versus los relojes esos tradicionales. Sí, pero al final digo siempre hay espacios para los tradicionales, ¿no? A la gente le gusta su... Hay gente que le encanta... ¿Tú te acuerdas de esos relojes Geek, noventeros, ochenteros, Casio, Cuadradote, con un número...? Que tenían calculadora. Ajá. Hay gente que tú sabes que hay gente... Y sin ironía, la gente los busca ahora. Claro. Y los vuelven a lanzar en ediciones especiales, que Casio, todas esas marcas, y la gente los busca. Parece mentira. Sí, yo me acuerdo... O sea, en mis tiempos había... Que el reloj tenía que control remote universal, el reloj. ¿Para el televisor? Siempre era uno relajo de que yendo y que a los restaurantes... Y cambiando el canal y a los maneras. Sí. Y ahora lo puedo hacer con el celular también, ¿no? Pero en ese tiempo era de que ¡guau! Puedo cambiar el televisor de que con mi reloj soy lo máximo. Sí. Inspector Gadget. Yo... Digo, no es secreto el hecho de que mi alianza electrónica está hacia Samsung. O sea, que yo podría comprar un reloj de esos, pero mira que yo no... Sí, no sientes la necesidad. De tener un reloj, mira. Sí, exacto. No sé por qué. Sí. Yo me compré el mío hace mil años atrás. Dije, que para hacer ejercicio, tiene ritmo cardíaco y pendeja. Y porque siempre era de que yo nunca he tenido reloj o ANG. Y dije, bueno, voy a tener mi reloj. Pero... Y ahora lo uso porque, bueno, porque lo tengo y lo uso, pero... Yo no soy de tener reloj así. Dije, sabéis que está pendiente la hora y la vaina. A veces es más como incomoda. Sí, yo de secundaria... Incomoda más que lo que uno lo usa. Desde secundaria no tengo reloj, mira. Sí. No tenía como la necesidad. Pero no sé por qué el de Apple me parece como un poquito más cool. Supongo que... Es porque es así que el gadget, ¿no? Se nota que es un gadget que tienes así que en la mano. Sí. Es como bueno. Lo otro es así que es literalmente un reloj. Será por la forma. Porque lo otro tiene más forma como de pantallita. Y lo otro es como un círculo. Sí, lo otro es un reloj clásico. Sí. Pero tendría que condenarme al de Samsung. Al ecosistema. Sí, porque pierdes la... O sea, si vas a usar ya la parte de los apps, pues, la sincronización con el celular y todo tu vaina. Tienes que tener, dije, el de que va con tu celular, ¿no? Sí. Aunque el otro día estaba leyendo que... Algo que ya yo sabía que sucedía, pero aparentemente se está poniendo de que es nasty en Estados Unidos. De que el bullying a la gente con celulares es de que... Ah, de que es Samsung. Android, sí. Ajá, porque el 87% de los jóvenes en Estados Unidos de secundaria, universidad, tienen iPhone. iPhone, sí. Y ellos no dudan en hacértelo saber. Dije, que eres un fucking loser si tienes un Samsung. Sí, 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 sí. Y si usas de que WhatsApp, ¿tú puedes creer eso? Sí, es una idea bien interesante. O sea, no me cabe en la cabeza. Es interesante. Y todo por el, supuestamente, en el sistema de mensajes de Apple, que si tú eres de... Así te cambia todo. Tus mensajes cuando estás en un chat con otra gente, sí que salen en color verde. Sí. Hay gente que las boolean por eso. Que cállate mensaje verde y vaina, porque cuando es de iPhone, iPhone es azul. Ajá. Y es que yo no puedo creer esa vaina. Es gente ridícula, pues. Que le gusta botar la plata. Sí, no, yo puedo entender, por lo menos en Panamá. O sea, que si tú ves a alguien con iPhone, alguien con Galaxy o Xiaomi o lo que sea, es como que están en el levante. Sí. O sea, no es un tema de conversación. Para nada. Y aparentemente hay ya disque, supuestamente en los... Sí, sobre todo en Estados Unidos. En los apps disque de citas, gente que ha ido en cita. Ah, sí, sí, sí. Y la otra persona disque, ay, tienes un Galaxy. Sí, bueno, hay todo un tema en Estados Unidos con los dating apps y la fantochería con esa vaina de que... Número uno, tienes que ser disque más alto de seis pies. Ah, bueno. Número dos, tienes que ganar disque de 200 mil dólares al año para arriba. Aparte, si te ven con un Android, ellos asumen que eres pobre. Que eres pobre, exacto. Porque disque, claro, porque siempre la idea del Android es disque es más barato y hace lo mismo. Aunque realmente es más barato y hace más, pero siempre era como que la vaina es que me cuesta menos plata y entonces disque piensas que es porque estás ahorrando plata porque no tienes, pero es realmente porque estás para qué vas a gastar plata por gusto. En internet yo leí un thread del tema. Hay gente que decía disque, disque yo no estoy de acuerdo con el bullying, pero a mí me parece que como que los iPhones andan mejor. Son más fluidos que los Galaxy o los de Samsung o los Android. Yo estoy pensando disque... Una persona que nunca ha usado un Android. Especialmente porque Apple ha entrado disque en litigio y en juicio en Europa y no sé en qué otros continentes porque ellos forzadamente te trotirían los celulares. ¿Tú sabías eso? No. Después de cierto tipo de años, ellos con los updates, ellos empiezan a handicapiar. ¿Cómo se dice en español? Sí. Como a descompensar. Y poner más lento los celulares y que con los patches. A propósito. Sí. No me extrañaría, ¿no? Para que actualice. Para que tú sientas disque esta vaina como que anda mal. Está pesada. Debo actualizar. Entonces ellos los agarraron con la mano en la masa. Sí. Entonces te metes con Android, como que si Android hiciera eso y es la misma vaina. Sí. No, lo peor de todo es que, digo, mis celulares de hace ya como cinco años atrás, no sé cuánto años tiene. Y anda mejor que cualquier celular nuevo de Samsung, de vaina de Apple. Tengo cero necesidad de cambiar ese celular. Y para el final, las cosas que uno va a hacer. Sí, exacto. Es como que gran ciencia abrir YouTube y las redes y revisar correo. Exacto. Es que lo único que me limita es que no puedo correr. Es que el último juego del celular, ¿qué? Y que what? Entonces no es una razón por la cual yo voy a gastar plata de mi celular. Versus algunos juegos y gachas y cosas así. Y al final, ¿quién...? Sí, esa no es como... Es que yo nada más juego en el celular. ¿Quién hace eso? Sí, exacto. Digo, yo juego en el celular, pero son vainas que tú no necesitas un celular. Es específica. Exacto. Y no es una vaina que necesita un celular de que es súper moderno. No es como, ¿te acuerdas en los tiempos cuando salga...? Yo iba a jugar ahí que es solitario. Cuando salió fue que... Era un celular para jugar solitario. En el lugar donde trabajábamos para nosotros compensar el hecho de que no teníamos iPhone. ¿Te acuerdas que todos cobrábamos iPod Touch? Ajá. Sí. Una época que estuvo como el 2011. Todos teníamos iPod Touch. ¿Cómo jugábamos? Sí, realmente, digo, la razón del iPod Touch cuando yo lo compré después era realmente por la música, pues. Eso también. Que obviamente cuando le hicieron el update, que ya venía con su pantalla y que funcionaba como si fuera un iPhone Lite. No, pero acuérdate que... No, pero tú lo que compraste fue un iPod. Ajá, el iPod Touch. Sí, primero yo tenía un iPod normal, después el iPod Touch. Yo me acuerdo que era un bloque así como blanco. Tenía su pantalla, pero tú no me podías exclorir. Sí, sí, no, me refería cuando hicieron el update a iPod Touch. ¿Sabes qué tú dices? Cuando primero empecé con el iPod Touch. ¿Sabes qué es el iPod? Bueno, es verdad, es verdad. Quería decir... Es el clásico. ¿Qué para ti lo tienes? Sí, pero no sirve ya. Ah, no, yo sé. Pero tú sabes que tener esa vaina es como tener una reliquia. Sí, total. La fecha es el primer iPod. Sí, sí. Y era un disco duro. Me acuerdo que ese... O sea, disco duro de Spin. Un disco duro de Spin. Exacto. 5400 creo que eran las revoluciones. No era tan grande, pero era... O sea, tenía un disco duro. Era como de 120 gigas, una vaina así. Ajá, por ahí. Tenía un disco duro. Era un trito. Sí, sí, sí. Pero tú puedes hacer daño tirando eso. Oh, por favor. Ahora que la gente tira vaina en los conciertos. Sí, ellos van perdiendo carga porque ya no aguantan carga. Después salió la iPod Touch que era un iPhone, pero sin el teléfono. Correcto. ¿Y cómo? ¿Tengo que jugar a Mickey and Rebirth? Claro. ¿Cómo jugamos pendejadas en esas cosas? ¿Cómo jugué toda mierda ahí? Esa fue mi época de que jugar en así como... Sí, en portátil celular. En la pantallita y dije pi, pi, pi. Porque por ese tiempo también había que ponerse play. Yo me leí Game of Thrones. Es verdad. En la pantallita. O sea, Game of Thrones y A Fist for Crows. ¿Cuál era? A Clash of Kings, que era el segundo libro. En un iPod Touch. En una pantallita así chiquitito. Sí, que comparado con los teléfonos ahora es nada. Ah, no. Nada. Como la mitad. Putas por Dios. Pero esa era mi época de jugar. Dice así como que quemándome los ojos así en la pantalla y te pi, pi, pi. Sí, sí, sí. Ahora actualmente digo, ¿quién pasa horas y horas jugando en el celular? Hay gente. Hay gente que se... Puta. Pero entonces... La vida en esa vena. Entonces los invito a comprar el... ¿Cómo es? El Fold ese de Samsung que cuesta casi 2.000 dólares. Sí, bueno. Si quieren la gran pantalla para jugar. Entonces no es como una necesidad. La gente... Vamos a ser honestos. La gente es nada más YouTube y redes. No, no, por necesidad no. Lo que pasa es que la adquieres porque te venden la idea de que eso es lo que necesitas y la gente cae, pues. Sí, pueden caer. Pero te vas a ver bien bobo. Dice, ahora puedo postear en Instagram. Dice, mejor. Por ejemplo, hiciste el comentario este de los iPhones que la gente piensa que comprar un Android es de pobre. La mayoría de la gente compra iPhone usados porque no pueden pagar el iPhone. Dice, apenas sale. Entonces, es decir, es la hipocresía. Nunca te he visto. Dice, el pobre eres tú que no puede comprar el iPhone recién salió. Porque hoy día, hoy día realmente un iPhone, o sea, te cuesta la misma vaina que un Samsung, por ejemplo. O sea, el Samsung de último modelo y el iPhone de último modelo, o sea, de la última gama. Sí, están como... O sea, están ni que mil y pico dólares. O sea, sin asco. La diferencia está en que el Android hace tres veces... O sea, está como tres, cuatro generaciones por encima de lo que puede hacer el iPhone. Entonces, siempre es como que... Y haces otras cosas que no te dejan hacer el iPhone porque está como más cerrado en su ecosistema. Pero tú me dijiste una vez que... O sea, unos tienen peras y otros manzanas porque... Claro, claro. Depende de qué es lo que tú buscas. El Samsung tiene una muy buena fotografía. Sí. Pero Apple le ha invertido más que nada, como es scanning 3D y ya... Sí, tiene otro... Exacto, pero... Claro. Ese notch que tiene gigante para mí. Sí. Los iPhone. Ajá. Comparado con el puntito ese que tiene. Claro. Que inclusive si compras un Fold, el puntito ese de la cámara está abajo de la pantalla esa que ni lo notas. Ajá. Ese notch gigante, eso está por algo. Sí, sí, sí. O sea, ellos... El tema está en que... Es que Samsung no le ha... Sí, Samsung no ha decidido invertir en eso porque te soy bien sincero. O sea, la utilidad es de que... O sea, prácticamente es nula, pues. O sea, ¿quién usa esa vaina? O sea, realmente, pues. O sea, la puede usar. Tiene muchas utilidades. Los que lo usan, los que lo usan. Claro, seguro, pero... Imagínate que se podía... O sea, escaneo 3D. Claro, pero ¿quién hace esa vaina? Ah, se lo escanea modelos. Oye, pero los especializados, pues. Sí, pero para eso compra... Lo que quiero decir es que... O sea, el nicho... O sea, en el macro del que compra celular. O sea, ese lo usa de que el 1 o el .1% de la población usa ese servicio. Pero vamos a ser honestos. O sea, es útil para ese .1%, seguro. El 99%, no, tampoco así. El 90% de la gente que compra celular es punto. Y adquiere un celular, no termina usando ni siquiera... Nada, lo que es exacto. El 99% de los features. Ellos van directo, dije, a WhatsApp. Total. Y a YouTube. Correcto. Entonces, mi última compra de celular, más o menos, fue como que dirigida a eso. Yo, después de tener un S10 Plus, que me costó más de mil dólares, en 1999... Sí, está como en 1100, por ahí. Ajá. Que la batería se fue a la NYX. Y la pantalla se fue a la NYX porque se me cayó. Ajá. Yo pensé, dije, ¿qué necesidad hay de gastar más de mil dólares en un celular? Sí, la realidad es que el hecho de, por ejemplo, de la pandemia y toda esta vaina, te pone a uno en perspectiva, o puso a uno, por lo menos a mí, me puso en perspectiva de lo que realmente vale la pena gastar plata en cosas. Sobre todo porque obviamente no había el ingreso de dinero que... Exacto. Yo de verdad quiero... ¿Para qué quiero esto? Yo necesito gastar mil y pico dólares en un celular que nada más voy a usar para ver, dije, Google y YouTube. Que es lo que en realidad... Que es el 99% de utilización del celular. Y me incluyo. Sí, sí, exacto. Entonces, dije, no vale la pena. Yo cuando tuve que este año cambié a mi celular, yo literalmente, yo la serie S, yo dije, imposible. Sí, sí. ¿Cuál es la serie que sigue? La serie A de Samsung. Celulares de 200, 300 dólares que hacen la misma mierda. Sí, para los que usas, es decir, que la misma cosa, exacto. La misma mierda, pero inclusive como por el salto de tecnología... Ajá, sí, ya de por sí es mejor que el que ya tenías antes, exacto. Ajá. La pantalla que yo tengo, por ejemplo, es más moderna que la pantalla del celular de 1100 que compré hace cuatro años. Correcto. Eso pasa. Entonces, yo decía, dije, no... Supongo que tecnológicamente no avancé, entre comillas, pero me ahorré 800 dólares. Total. Y no vas a ver la necesidad de haber gastado 800 dólares. Y no lo extraño. Ajá, exacto. Entonces, digo, felicidad a la gente que yo asumo que son banqueros o que tienen ese dispósito de un income y que puede... Es una persona que puede... Que puede gastar 1000 dólares. Esa manera lo gredean todos los años. Lo otro que pasa es que mucha gente también hace esto. O sea, yo no participo de eso. A mí no... A mí me gusta tener, digamos, que la propiedad del aparato que yo compré. O sea, yo compro el aparato en... O sea, es mío. Yo lo... Cash todo. Esto es mío. La mayoría de la gente lo compra es en contrato con la telefonía... O sea, la telefónica, pues. Entonces, te dan... O sea, te lo prorratean en lo que tú pagas mensualmente. Entonces, te dicen, bueno, el celular nuevo de... ¿Cómo se llama? De iPhone. Te sale en 500 dólares cuando cuesta 1000. Y entonces tienes que pagar, obviamente, el contrato de un año y medio y 18 meses. Y te pone, obviamente, te suben la mensualidad. Esa manera porque te lo están prorrateando. El resto de lo que no estás pagando te lo prorratean en la data. Es verdad. Entonces, para muchos hacer el upgrade, por ejemplo, no es... Es algo literalmente transparente que no les cuesta tanto como uno que sí... Bueno, mi celular... Pero la diferencia es que mi celular es mío. Es que no puede salir ese contrato. Yo no tengo que pagar nada extra. Exacto. O sea, no me están inyardando con... ¿Cómo se llama? Con interés de ivana rara que la gente no se fija. Y al final, es que... Sí, porque tú eres... Lo puse, es desbloqueado. Lo puse en lo que me da la gana. Porque muchos de esos celulares te los amarran a las telefonías. ¿Tienes cable? ¿Cable, sí. Yo soy Tigo. Tigo tenía para el Fold... Sí, tenía descuento. O sea, tú pagabas una parte inicial y después estabas pero estás inyardado por dos años. Exacto. O 24 meses y quedas pagando como 20 palos. Sí, a mí ese tipo de compromiso a mí no me gusta. Sí, a mí... Sí, es... Como comprar un carro, creo que. Exacto. Es cosa que... Exacto, es la misma... Yo... O sea, yo hoy día, por ejemplo, yo no compro un carro más. O sea, así dije... Préstamos y vaina para comprar carro nuevo. Es una... Es un engrame, ¿sabes? Porque no lo usas tanto como... Como uno... O sea, no se justifica, pues... Exacto. O sea, una letra de que 400 dólares es un carro... O sea, nada más por la pifia porque este es un carro nuevo y que... Moderno. Yo... Mi celular yo lo compré en Rodelac. ¿Pero qué? Porque la tita de Samsung no tenía. Y Rodelac sí tenía. Y yo decía, dije... Fue a los pueblos compré mi celular. ¿Y Eli? ¿Así mismo? Hace lo mismo que hace todos los celulares. Perfectamente. Y no está amarrado ni una telefónica. O sea, está desbloqueado para usarlo en lo que te da las ganas. Te puedes ir a cualquier lado del mundo y ponerle el chip que te da la gana y va a correr. ¿Te acuerdas de que nosotros como le echábamos flores al lente angular ese de los S10? Ajá. Y de lo que el tuyo era... El tuyo es S10. El tuyo es Note. Note S10. Ajá, de ese año, pues. Del 2019. ¿Qué fue que salió? Sí, sí. Que te dijeron, dije, fíjate, lente angular es lo máximo que agarras cuando tú viajas a agarrar toda esa lena ese del celular baratito y que... Sí, sí, claro. Todos ya vienen... Ese ya es estándar, ya. Yo no sé. Obviamente, creo que la propaganda de Samsung ahora era que lo podías tomar fotos con el S23 Plus y el Ultra que lo podías tomar fotos a la luna. Y sabes que después descubrieron que era bullshit. Ajá, ajá. Qué raro. Que cuando tú vas apuntando a la luna, Samsung te mete así como una aproximación de la luna, dije, en tiempo real. La superficie de la luna. No puede ser. Pero no es tu foto de la luna. Ah, sí. Es un JPEG, un PNG de la luna. Porque la gente... ¿Cómo agarraron? Porque la gente imprimía fotos de la luna. Y siempre era de que la misma... En papel, así. Y la misma luna, ¿no? Digo... Y lo mandas enfocando la luna y dice que es la misma detalle que la foto cuando salías afuera. Yo supongo que al final... ¿Cómo se llama? Es la misma luna, ¿no? No cambia de... Sí, pero si tú le tomas una foto impreso de la luna y tratas de enfocarlo como si tú eras afuera y te sale la misma luna que sale afuera. Ah, ok. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. O sea, el mismo JPEG... Si el Vaina tiene un AI ahí que detecta que es una luna y te pone los PNG de lo que tienes guardado la luna, exacto. Y tomas la foto y que hay la luna se ve en todos los cráteres. Pero entonces tomas la foto de una luna o de una pantalla de Vaina y tú estás enfocando y entonces sale la misma foto de la luna con todos los cráteres. Exactamente la misma foto. Sí, entiendo. Y habría que ver que si le tomas la foto de una luna que no es la que tienes arriba y te pones la... O sea, buscas internet y buscas otro ángulo de la luna y te pone el mismo ángulo que el que tú estás viendo que obviamente no va a machar con el que tienes en la computadora. ¿No se me explica? No sé. O sea, porque obviamente la luna es la luna. O sea, igual no importa dónde te has parado. Pero la foto que tú tienes en la computadora tú puedes tener fotos de otros ángulos de la luna que no tienes arriba. Entonces, si él siempre te va a poner el mismo ángulo... La luna no existe en las fases, tú dices. Sí, sí, pero hay... Exacto. Pero no sé. Pero aparentemente Samsung tiene como un... No me extraña porque ahora todo es AI. Así que... Pero en las propagandas salían los modelos y que tomando la foto y que el... Sí, al final es un PNG. Sí, tomando la foto al cielo y salía y que la luna y la gente y que ¡guau! Sí, poniendo mi PNG y mi Photoshop ahí con la luna photoshopeada. Porque ahora salen que a mí me parecen horrorosas. Estéticamente, la parte de atrás de los celulares más modernos últimamente que salen estos círculos y estas tres cámaras y los plops. Sí, es horrible. A mí no me gusta tampoco. Que son totalmente como que no tiene como armonía con el diseño de la parte de atrás. Exacto. Son como tumores. Es como que madura. Sí. Entonces, yo nunca me gustaba esa vaina. De repente con el cover se ven menos gallos, pero... Sí, lo triste de esa vaina es que, o sea, imagínate, tú diseñaste este celular con todas tus curvas y tus pendejas y tus vainas y al final tú lo metes en un cover que no se ve nada de lo que diseñaste. Siempre encontrás eso como un fail de los celulares. Con más gorilaglas que le pongan. Exacto. Es decir, que chuche... Pero se revienta. Se revienta. Tú tienes que proteger tu inversión porque es un carajal de plata que gastaste en esa vaina. Es cover que son transparentes. Sí, pero al final es como... Ya no es como el celular, pero como que le robaste la... Pero tú tienes un cover. Sí, claro. ¿Pero qué tienes? Que es... O sea, mi cover es horrible al lado de cómo es físicamente el celular. Pero si al final es una plancha de un color glossy. Es como que... Tampoco es que... Es una obra de arte. Sí, al final es un... O sea, yo no lo veo como un... O sea, para mí es un utensilio, pues es como un tool, una herramienta. Me da igual si la vaina es... Yo siempre digo lo mismo, pero los primeros tres meses yo ando con un cuidado. Claro. Y después como que me desentiendo. Sí, sí. Pero cuando tú compras la vaina, tú quieres que te pristino. Claro. Yo soy de los que se mete a Amazon y compra, dije... Vainas, dije... Dije tempered glass. Cubiertas de tempered glass para el celular. Se lo pego. Sí, sí, sí. Le compré... Bueno, el cover me vino con el celular. Es como que con un cuidado. Y después como que... A la primera caída se me olvida. Totalmente. Aunque, oye, yo le compré un tempered glass a mi Switch y nunca se me ha caído. No lo tiras, de qué fácil. O sea, nunca lo he probado, digamos, la resistencia. Exacto. Pero... Y el mío tiene su cover de vaina de gorila. Mierda, no sé cómo se llama el... Sí, el que vino con el celular. No, no. Este es uno que... ¿Instalaste? Ajá. Eso sí es necesario. Yo pienso... Pero te das cuenta porque tiene cuando... Ajá, tiene un layer. Ajá, exacto. Obviamente está rayado, lleno de... Está de... Gravy y todo. Dedo. De inmundicia. De inmundicia. De pecueca. Exacto. Mugre. Toda esa vaina de uno... Se pasa el celular por todos lados. Sí, pero... ¿Tú pensarías que los celulares son como que más macheteros deberían ser, ¿no? Deberían. Porque es lo que literalmente la gente más lleva, sumerge, llueva. Sí. Vas a esquiar, te lo llevas, vas a la playa, te lo llevas arena. Sí. Una manera que yo todavía no entiendo... Digo, todos estos celulares son todos que a prueba de agua, son sumergibles. Ajá. Pero entonces tú a veces ves que en las series de televisión todavía hay gente que se le cae y que el celular de que en agua y que, oh, por Dios, me dañó mi celular. No, todos los celulares son a prueba de agua. O sea, yo no sé, el mío todavía es a prueba. El mío no lo es. Pues será eso. El mío no lo es. Yo tripearía que ya todos los celulares son a prueba de agua. No, pero eso es una certificación que le tienen que dar al celular. Como estándar, dije. Hay unas certificaciones, por ejemplo, de que los Fold, ajá, eso, los que se doblan. Ah, bueno, pero eso, eso porque obviamente tienen partes móviles que... No, pero hasta los recientes, el 4 y el 5, fue que tuvieron la certificación, dije, del polvo. Ajá, de polvo. Y de partículas. Ahora es que lo vienen a tener. O sea, los tres primeras versiones eran, dije, dije, es lo que es, porque tiene los espacios móviles que están abiertos. Así era el gran consejo de Samsung. Pero hay celulares que no... Sí. Y eso, digo, hay millones de videos de YouTube, dije, de influencers en la tecnología, dije, haciendo las pruebas. Pero yo creo... Pero los iPhones no son, dije, a prueba de agua. Sí. Y todo el mundo usa iPhone, entonces, dije, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay iPhone que no son a prueba de agua? Hay unas versiones de iPhone que son, dije, más pequeñas. que son del mismo número del año, pero son, dije, no me acuerdo, tengo unas letras, dije, D, E, F, E, F, E. Ajá. Que son como la versión del año, pero gallita. Ok. Para el público. Ajá, que tienen, dije, versiones de gorilaglas que son menos resistentes y tiene certificaciones menos. Es que el otro te lo vende como un premium, pues. Sí. Porque ellos en las conferencias como dicen, dije, nueve metros sumergidos, entonces se llenan la boca de eso y lo ven como un premium, pues. Sí. Yo, para mí es necesario que el celular sea prueba de agua. Yo estoy nunca en un cuerpo de agua que yo no sea necesario. pero es de que si se te cae la vena no es de que se te acabó el mundo, pues. Lo que me molestia es que supuestamente ahora Gorilla Glass empezó, dije, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora está en una versión de que es Victus. Ajá. De Gorilla Glass Victus que tú, dije, Chuso Transformer Optimus Prime y que también me habla de que el vidrio cada vez que me da consejo y me dice, que cuidado para lo que pongo ese nombre. Sí, total. Y dice que se rayan más fácilmente que las versiones anteriores. Y que es Victus, no es Invictus. Lo pensieron. Exacto. Ahí está la vaina. Y que esas versiones de los iPhone más caros dicen que se rayan más fácilmente que las versiones que los Gorilla Glass es eso que tú tienes y los anteriores. Exacto. Y ellos decían, dije, que eso es un feature, que lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más en la caída, que los rayones esos de, ¿cómo se dice? Rayones que tú puedas crear, dije, tocando y vaina. Y yo decía, pero es que yo no, me molestan las dos cosas. Si es que no debería rayarse punto de ninguna forma. Un artículo en todas las revistas estas de tecnología. Definitivamente tú no le vas a pasar una llave a la pantalla, pero, por favor. Esa gente que lo hace. Sí, seguro. No, no tanto que le pase una... Si se lo pone en el celular, entonces están las llaves en el bolsillo. Y no les importa. Sí. Yo no quiero dar nombres, pero yo estaba en un evento donde cierta persona agarró su MacBook y la puso en el piso, porque no había mesa. La puso en el piso, cerrada. No. Y encima de eso le puso su cartera. Carterón. Dios. Y yo pensando, dije, si hay tanto problema, ¿tú te has consciente de lo que se llama de que es Steingate? No sé. Steingate es un anime y un juego. En el mundo de Apple hace como cinco años hubo un fenómeno que se llama de que es Steingate, de mancha, que es Steingate, así como Watergate. Steingate. Steingate. Así como Watergate. De que había un problema con las MacBooks que se habían creado desde como el 2014 al 2017. de que las teclas hacían presión con la pantalla. Así, con la pantalla. Con la pantalla. Entonces, quedan marcadas en el filtro. Tienen como un spray anti-glare. Aparentemente, trataba de que el spray encima del vidrio, entonces quedaban marcadas y se empezaba a pelar el coating anti-glare. Exacto, de la pantalla. Y se empezaba a salir manchas horribles esa vaina de que no sé qué entonces, dije, es que Steingate. Como supo en la serie. Y yo no sabía que esa vaina se podía. Porque aparentemente Apple tiene una obsesión para hacerlo todo más delgado. La pantalla más delgada y todo. Que casi no le da espacio. Dice que ahora ni siquiera recomiendan que le compren el protector del teclado. Ah, sí. O protector del pandeo porque es que ese espacio no está para eso. Exacto. Si esto cierra y que es flush, no metas más nada. Ya va y no acaban las teclas. Sí, sí, sí. Entonces... No, y es de que literalmente es un pegote. O sea, tú... O sea, las Macs no... Tú no puedes... Dice que se dañó bote esa vaina. ¿Cómo así? O sea, las laptops están todo pegados ya. O sea, no puedes cambiarle nada. ¿Cómo pegados? O sea, todos los... O sea, todos los componentes es un solo board con toda esa vaina. O sea, es de que si te daña la tarjeta de video es de que bota la laptop. No, pero tú puedes llevarla al servicio de teléfono. Esa vaina. Últimamente hay unos problemas con esa vaina porque no hay forma. No la puedes... La puedes reparar el board dentro de la vaina. Pero no puedes ni que cambiar la tarjeta de video. O sea, no puedes cambiarle el RAM. No puedes hacer nada. Pero eso lo hace... Pero sí, supongo que... Porque... Tiene que ver mucho, obviamente, por lo compacta que son. O sea, ya no puedes ser como discreto. Si tienes garantía, la arreglan también. O sea, eso nunca... Para Apple eso no va a ser como un... No, claro. Para Apple no. Pero eso lo de Steinway fue tan... Como que... Entonces fue un escándalo. Yo no me entré. Y aquí en mi casa hay una laptop que es de 2016 una MacBook Pro que yo sepa nunca se le ha pegado el teclado. O sea, nunca he visto marcas al teclado en la pantalla. Entonces yo estoy pensando ¿pero qué le están haciendo a las laptops? Claro. Se la están presionando tanto. Se sientan encima. Exacto. Cuando veo a esta persona en el evento poniéndola la vaina y poniéndola la carterota encima de la laptop y dije, plash. Yo dije... Y como que se me aprendió y dije, ah... Así es que sucede. Sí, lo peor todo es que entonces pasa alguien patea la laptop, o sea, la pisa, vi un ejecutivo de cierta empresa de carros de Panamá agarrando una laptop pero la agarraba de la esquina. ¿Viste la esquina? Pero un folder y voy a agarrar papelito. Entonces el man se paró y se fue y lo único que él agarraba era la vaina por la esquina. Ni siquiera agarraba la laptop con las dos manos. Dios mío. La agarraba desde la esquina. Así es. Y yo decía que esa vaina no se dobla porque Dios es grande. O sea, no se le... O sea, tiene buen grip porque puta... Esa vaina pesa. O sea, hueva y se le cae esa vaina. Pero ese man... La tenía medio colgando así pero el man iba así con el laptop y yo decía que... ¿Dónde que va? ¿Cómo tratan esas pobres laptops? Entonces a veces siento que esos problemas así salen por... No salen por gusto. Sí, sí, sí. Sí, es el uso que le da la gente. Probablemente si tu vaina se marcó en la pantalla probablemente que le hiciste al laptop te sentaste encima de una maleta muy... un estuche muy apretado le hiciste mucha presión entonces... Porque una cosa es como que el uso del que se le dan las cosas. Al final el celular y la laptop se hizo para... Sí, para usarse y se deteriora. Se deteriora. Cheat happens. Se llena de polvo. Sí, exacto. Hay una cosa que uno puede hacer para tratar de minorizar como que el daño. Aunque aparte como te dije es como que imposible comprar un protector de teclados que no cabe. Sí, no, no. Porque puedes romper la pantalla. Sí, sí. Porque hay errores que son de uno de usuario con el celular también y hay otras cosas que son de Apple y de Samsung. Sí, de diseño, exacto. ¿Te acuerdas lo del teclado? Que el teclado tenía una versión de... Creo que es Butterfly. No, o Scissor. Creo que es... Ah, me olvidó. Hay uno que era... Que fallaban que las teclas quedaban... Creo que eran las Butterfly. Ajá, el Butterfly. Sí, porque ahora son de que Scissor. Que las teclas quedaban en stock y por eso decían para hacerlo más delgado. Sí, sí, para que no hubiera el traveling del... El traveling. Entonces eso fue un fiasco para ellos. La gente le volvía las laptops. Sí, porque yo iba a comprar y tú dijiste no, espérate que salga... Pues la mía sí es con el sistema. Porque van a cambiar los teclados. Entonces los cambiaron los teclados. Entonces, sí, a veces eso, las laptops, las cosas portátiles se hicieron para machetear. Sí. O sea, uno no debería ser tan... Uno puede ser cuidadoso, pero no tan cuidadoso. Exacto. O sea, hay un límite, exacto. Tú no vas ahora a tirar la laptop en el ludo, pero tampoco la vas a tratar de que con guantes y... Sí, exacto. Dije, Dios mío, no puedo tocar el teclado. Exacto. Y también con los celulares. O sea, tú tratas tu celular bien, pero tampoco lo vas a meter con todas las llaves en la casa ahí y que se me cae. Dije, me lo voy a poner y dije, el pantalón de atrás me voy a sentar. O sea, en el bolsillo de atrás. O sea, eso es como que... Nunca he podido ponerme el celular en el bolsillo. Cuiden sus cosas. A medida que uno cuida las cosas, las vainas duran. Es verdad. Los celulares duran. Lo mal que puede pasar es la batería que no carga como antes. Correcto. Pero eso guabanazo que tú ves en la gente que con las pantallas partidas... Ah, sí. Yo nunca... Obviamente se te cae por mal uso, porque descuido. No te queda de otra. Pero créeme que con un teclado de protección de esa vaina como que aguanta bastante. Sí. Principalmente cuando cae boca abajo. Correcto. El problema de mi celular anterior es que como era disque curvo en los bordes, era... Todas las protecciones que tenía eran disque acrílico. Correcto. Entonces eso no protege un carajo. Pero yo tengo que te emplear y cuidar las cosas y las cosas duran. Y vas a ver que tu presupuesto va a rendir. Porque al final... Coño, sí. Te voy a gastar mil dólares en un celular y lo cambias y que al año siguiente está enfermo de la casa. O disque mil dólares en una laptop nueva. O sea, como que qué necesidad por ejemplo de cambiar la laptop que tú tienes a algo más moderno. O sea, sería disque por necesidad. Disque pasaron los años y tú dices, bueno, es que ya tengo que ponerme al día. Si el día que mi laptop no funciona es el día que la cambio. Porque yo digo, meterle cuatro mil dólares de nuevo, chuch. Exacto. Probablemente lo pienses y que yo necesito una... Total. Exacto. Y yo dije, ¿será que yo me compro y que otra laptop más barata? Precisamente con esos chips que vienen y que el chip de Apple Silicon. Exacto. Que como que el juego se ha como que cambiado un poco. Sí. Y que también llega un puto y ellos como que soportan ese tipo de updates. Es que eso es lo que pasa. El temor que tengo con mi laptop es que es Intel. O sea, es Mac, pero el chip es Intel y eso obviamente ya cambiaron al M2. Y un día que ellos digan que ya no van a sacar más updates. Exacto, que no hay más updates para Intel. Porque por ejemplo, ya pasa, por ejemplo, todos estos software de inteligencia artificial y baena, o sea, te dicen que necesitas el chip M1, M2, porque con el Intel no corre, o sea, pero no, o sea, es decir, que toma tres años y que no acepta y que el GPU, o sea, tienes que usar el CPU, entonces sobrecalienta porque tienes que meterle mucho trabajo. Es una trastada, pues digo, tampoco es que es el fin del mundo porque no es que uno se dedique a usar eso. Pero ya comienzas a ver como que... Te puede servir para trabajo todavía. Ah, no, por favor. O sea, que ese gran salto que la gente pensaba que iba a ver disque a 8K, eso no ha sucedido. No, eso no es real, exacto. Sí, es real, es estúpido y es utópico. El 90% de las cosas que hago son, terminan en 1080. Exacto. Todavía en el 2023. Y o disque todo termina en redes anyway. Además, exacto, o sea, que terminan en 1080 un MP4 súper comprimido. Lo cual es sabroso porque entonces la tecnología se nivela un poco entonces tú puedes pensar y que bueno, si un día cambio la laptop, puedo comprar una laptop ni siquiera tiene que ser pro por ser una MacBook Air y tú piensas de que de repente eso es suficiente. Sí, exacto. Porque vi lo que más me interesaba es como que la velocidad de esto y ponerle un poquito de RAM y... Sí, tú comienzas a ver, exacto, comienzas a minmaxear la vaina, comienzas a ver dónde puedes reducir, dónde puedes ampliar, dije, o sea, specs pues. Sí, porque antes sí había como que invertí un poquito más en en el tech. Y uno siempre cuando uno trabaja por ejemplo en las partes estas de video y esa vaina, uno siempre quiere que lo más moderno y más poderoso porque tú no quieres estar pasando problemas sobre todo a la hora de hacer renders y no hay nada más horrible que te estás dándole play a algo y... ¿Pone play? La vaina comienza a cancañar ahí. O sea, es como engorroso pues. Pero sí, al final... Pero eso pasaba, ¿te acuerdas de las máquinas que usamos que eran un PC? Total. Esas se atragantaban y que con cualquier cosa. Total. A los dos años ya estaban y que... Si ahí pasaba el hecho de que obviamente no querían gastar plata y entonces siempre era como que... Cuando digo no querían gastar plata me refiero a que no querían gastar cuatro mil, cinco mil dólares en una computadora. Dije, bueno, porque ya de por sí te gastabas mil, mil doscientos dólares, dos mil dólares. O sea, es busca plata. Pero ya cuando te pones a pensar que necesitas procesamiento, necesitas velocidad, necesitas sacar trabajo rápido, no es suficiente, necesitas más. Entonces, también el hecho de que siempre es que compremos la computadora ya y entonces tú dices, pero espérate, ¿cómo son los specs? ¿Cómo la van a estar Es muy diferente comprarla aquí, podemos comprarla nada más que en Panamá que es preensamblada versus Estados Unidos que te dan tantas opciones que al final fue lo que tú hiciste. Sí, exacto. Yo tuve que irme a Estados Unidos a comprarla, exacto. Pero desde Panamá escoger, dices que los specs, dices que lo quiero con esto. Yo lo que hice fue que la pedí en Estados Unidos y la fui a recoger. Pero es sabroso porque hay este RAM y esta memoria, aquí en Panamá es lo que hay. Es lo que está en el display y usualmente es lo más básico porque aquí no te venden el professional, el disc, great. Venden la más pro, pero la más... Sí, la pro más básica. Exacto. Esa fue la que una vez compraron aquí en mi casa. Exacto. Que no dije... Que al final, digo, para los tiempos que estamos ahora para un Da Vinci para algo, sirve... Sí, o sea, funciona. No esa, pero las versiones de las MacBook que son más baratas, entre comillas, baratas, para nada baratas. Ajá, exacto. Versos un Asus o algo así que es como que la versión para PC. Sí, ahora, digo, ahora las computadoras estas, las laptop PC que están sacando están volando, güey. Sí, ¿no? Hasta que me ponen a pensar y que si la próxima laptop será Mac todavía o me iré por una PC. Todo depende, o sea, todo depende definitivamente del presupuesto y de la batería. Sí. Y algo que me he dado cuenta, o sea, me di cuenta fue con esta laptop es el audio, o sea, el sonido de los abanicos. ¿Tu laptop suena bien? Ah, cuando se prende. No, no, el laptop, el audio de las bocinas es que es épico. A mí me encanta. A mí me fascina. Es como envolvente. Exacto, cero quejas del audio. Hasta hablando de las turbinas. Estoy hablando de cuando yo comienzo a procesar una de esas en las zonas es como si hubiera levantado un Jumbo Jet. PlayStation 4 Pro. Horrible, es horrible. Se está trabajando. Sí, porque lo que pasa es que mi laptop es iCore 9, que, o sea, en las nomenclaturas de Intel, ahora ya no tienen ese problema sumo porque ahora están en Silicon. pero tienen, pero tienen, las MacBook Pro tienen ventilación también. Sí, seguro. Las MacBook Air son pasivas. Claro, seguro tienen que tener porque obviamente necesitas por la parte profesional. Dispersan por el... Lo que yo no sé es si el nivel de audio, o sea, el nivel de decibeles de los abanicos son tan altos como en el caso de la Intel porque Intel se calienta disquejar. Tiene que haber reviews en Amazon. Yo no he visto porque obviamente no estoy ni cerca de upgradear mi laptop. Yo no creo que sea que haga falta. Exacto. No ha venido este próximo porque antes era así como cuando uno compraba el Televisión 4K que venía este gran ola de upgrade que dice, bueno, llegó al 4K. Correcto. Llegaron estos... Sí, saltas de 1080 a 4K y yo esperé y que 4K HDR. O sea, yo ni siquiera saltaba en 4K. Imagínate, te estoy que no lo he preparado pero todo se ha mantenido como lineal desde el último gran salto. Entonces, no creo que sea tan necesario. Esos grandes saltos porque al final es que cuando agregan las M1 y M2 es más como que más lo que conviene a Apple que lo que te conviene a ti. Correcto. Porque ellos no te van a pasar el ahorro de precio. No, no, no. De hecho, es que ellos están manufacturando su propio procesador. Sí, el hecho de que ellos hicieron eso definitivamente es para no pagarle licencias a Intel. Seguro. Que si es más rápido, que si corre más, eso ya se espera de un upgrade. Es correcto. Pero eso es beneficio para ellos. Para mí la limitante va a ser todo depende obviamente porque uno comienza a usar software tú sabes que por ejemplo el Da Vinci te sale mañana te dice bueno, sacamos una versión con Generative AI y no sé qué vaina. Entonces, si quieres correr necesitas un procesador que te aguante esa vaina. Entonces, ya no puedes usar la Intel. ya comienzas como que ni modo. No uso la versión más actualizada pero entonces ya comienzas a ver que los proyectos que te traen no son compatibles con el software que tú tienes. tienes que hacer un upgrade ya te como que te esfuerzan a hacer el upgrade de hardware que hasta ahora no ha pasado pero ya lo tengo viendo venir eventualmente después de un par de años. O una limitante que es como más también un poquito más cercana de que cuando Apple decidía dejar de sacar sistemas operativos compatibles con Intel. además exacto ya no aguanta entonces estás limitado. Aquí en octubre va a salir la próxima versión que ya está en beta y para ahora está compatible con Intel pero ya no más prometen ciertos niveles de compatibilidad y ya hay un momento que no pueden exacto. Bueno, quédate con eso. Lo peor de todo es que no es que es una computadora funcional. La bajada es que en trading y te dan 200 dólares de 4.000 que te costó la mañana. Entonces que chucha. Total. Para eso mejor quedártelo. Sí, total. A pesar de que no se dañe entre comillas es complicado. nada más esperemos que la gente piense primero como en el bolsillo versus la marca. Eso es el único mensaje de amor que yo quiero propagar por el mundo. Por Dios. Si es Samsung o Asu o Apple o lo que sea. Costo-beneficio. Exacto. Todo lo que hay que ver. Lo que tú piensas que es demasiado barato pero de repente es muy suficiente lo que tienes que hacer. Sí, el costo-beneficio. Sale barato pero le sacaste todo el provecho del banner perfecto. Exacto. Ese es el uso. Y las marcas chinas están dando puñetas así que de repente es un absurdo. Asus. O sea, ciegame. Aunque últimamente él le dio como artículo como que los manes están pagando reviews y están haciendo vainas para tratar. Los chinos. Ya comienzan las locuras y las vainas. Así que ahí vamos tecnológicamente avanzando poco a poco. Esperando que el 8K estalle que nunca estalló. Ahí está la caja del 8K 5 reída y pedida con el logo de 8K que es compatible. Es irreal. O sea, eso no va a pasar nunca. Eso no cuenta como policía engañosa. Totalmente. Eso no va a pasar nunca. El 8K nunca va a agarrar fuerza porque es overkill. Mira que yo bajé un diagnóstico de Da Vinci que de velocidades de disco duro y me verifican hasta el 12K huevo. Claro. Totalmente irreal para mí pensar en eso pero hasta eso me lo verifican. Me sale ganchito. Sí, sí, sí. Así que supongo que estoy rey. Sí, el disco aguanta. Tú dices, bueno, el disco aguanta. Puedo servir la data pero hay que ver si la tarjeta gráfica aguanta. Ahí viene todo un... Ah, no, eso no tiene tarjeta gráfica. Nada. Si las vainas tienen función útil. Sí, eso es nomás como velocidad de disco. No, entonces te dicen 8K pero entonces es un stream o sea, un layer de vainas donde metes dos, tres niveles canales de video y es que esto se va al carajo. Yo, lo principal es que si tú un día decides upgradear y te metes a Apple probablemente para ese tiempo estará en un M3 o un M4 seguro que va a ser el upgrade. Sí, no, yo me conozco. Hago un upgrade en Mac tiene que ser el M algo o sea, el más el que es Max o el o sea, porque creo que ahí es que Max o Pro no sé cuál es el más alto ahí no es que Ultra Ajá, el que sale es más alto porque qué huevo pero es que y lo que y lo que es que M1 Ultra Ajá pero ya hay M2 Sí, ahí es que M2 Max creo, M2 Pro Entonces como que pero M1 Pro Ultra es más rápido que el M2 Max o sea, es un enredo Es un guacho comienza en el relajo con esa vena Pero están súper lentos con esos upgrades así que no es que sale un M algo todos los años Sí, yo creo que digo, todo tendría que ver dije, obviamente El ojo con que se mire No, todo depende como dices tú en el momento que Apple decida dije, ya no voy a hacer más upgrade o sea, que soporte dije, el Intel Que no significa que tienes que dejar de usar la laptop No, claro que no pero cuando tú necesitas hacer obviamente o sea, los softwares son los que Ya sé, ya sé se ponen ambiciosos Para mí el software va a ser la limitante porque el software te va a decir este software necesitas tener tal versión mínima del sistema operativo y entonces resulta que esa versión mínima del sistema operativo ya no es compatible con tu chip tu procesador entonces ya te o sea, es que literalmente te obligan a hacer el cambio Es una combinación es una combinación entre las empresas porque te quieren hacer psicosear y decir que no va No se ponen de acuerdo te dicen que no no va a estar compatible Es lo mismo o sea, te digo con lo de AI todos los softwares de AI que hay es que necesitas tener tal procesador si no, no corre es que bueno ya te he jodido porque no puedo usar esa vaina normal no me quita el sueño pero ya tú sabes que tienes como ya estás fuera del margen del team de los cool kids Total, exacto y bueno si quiero hacer y que AI y que con la laptop beta tengo que cambiarla y que no hago nada pues pero o sea, que jodas ellos Si quien diera que cortar y pegar y editar y postproducir es como que se puede complicar tanto Sí, ¿no? Necesitamos que UGRED porque ahora vamos a meter y dije AI pero no puedo pero sí como antes Total Oye, las vainas que he visto en el Photoshop ese nuevo que metieron el o sea, creo que está en beta todavía que metieron ese de Generative AI que tú literalmente puedes poner y rellenas la imagen por ejemplo extiende grabas el video en vertical y entonces agarras el canvas lo pones en 1080 en 19 y la vaina te genera o sea, los espacios que no existen o sea, que no tienes te los genera No el meme pero la moda de Photoshop de agarrar carátulas de CDs y extenderlas No, no O sea, que agarras la carátula y dejas que el programa extienda el escenario que abra la foto Ajá, ajá Entonces tú ves y que vainas icónicas y que yo viro caminando y que por la acera en el álbum ese Ajá, ajá No recuerdo cómo se llama No recuerdo tampoco ¿Sabes cuál es el Sí, sí, sí el cover ese cómic entonces lo extiende y entonces se ve Dije, tres carros acá una doña vendiendo para nada O sea, vainas Si te lo inventas Inventa pero queda súper integrada Sí, sí, está integrada Tú piensas que es la foto Exacto Súper bien integrada Es decir, vainas más locas No, pero lo que he visto son esas vainas La gente dice ya tengo mi set Dije, por ejemplo que grabé mi video en mi cuarto pero entonces lo grabé vertical y nada más tengo la mesa pero entonces extiendes el set y pones lo que te da la gana pones una ventana que no tienes en el cuarto Sí Pones, dije Por favor, nadie le diga eso a los clientes que se puede hacer porque O sea, tristemente YouTube ya lo está promocionando No corran la voz pero los clientes panameños Sí, bueno No digan que se pueda porque entonces Sí, comienza la sinverguesura Comienza a hacer menos vaina y entonces Sí, eso y la agregadera y piensa que nada más con lo que tienes está bien Sí, exacto Y dio por producción Ya Sí, eso no cuesta nada entonces ya no te quieren pagar lo que es todo un desastre Así que no quieren pagar lo que quieren entonces esperan que uno upgrade cada dos años Así mismo a la ñex Y fájense todo lo que nos escuchan a la ñex también Ha sido todo por hoy Espero que estén bien Así es Cuídense de las lluvias Sí, ¿no? Y que las lluvias se cuiden de ustedes Así es Y después Creo que esta semana creo que empieza ¡Azoka! Mira, Azoka Así que vamos a ver A mí me gusta cómo baila Azoka Esa chica me vacila Me vacila Ah, sí, vamos a ver cómo queda eso Sí, eso es lo más así recién porque como está todo en sequía poligüense Sí, eso es lo que pueden escarbar de lo que hay todavía en el pipeline Exacto Así que asumo que van a ser como dos capítulos de tren Así que a perdernos en el mundo de Azoka y de todas esas series que no video animadas Exacto Así que de ahí escucharán qué opinamos la otra semana Así que cuídense Soy Jaime Andrés Belgrán Y yo Joaquín Derro Y nos vemos en Whatsapp Chao ¡Suscríbete!